Oye, ¿y por qué no podemos comprar las camisetas con el nombre de Lewandowski? Porque no tenemos poesas nubes dobles, ya lleva Lewandowski que tiene dos, y está de verdad. ¿En serio? Sí. ¡Quiero hacer abrirte este. ¡Extraedra desde el que la piedra se da, sab 무엇es de Internet porque no te dan borde eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.